Debate por los jubilados. Iglesias versus Heller y algo más. El debate central tiene que ver con si el Estado tiene o no cómo pagar el 82%. El problema es la concepción del Estado. Yo creo que el kirchnerismo cuando habla del Estado no piensa que hay una emergencia social inmediata que atender que es la de los jubilados. Yo creo que la discusión debe empezar por debe, antes que por puede. Porque no está claro ni cuánto cuesta, ni está claro con qué recursos se va a atender. Estamos hablando de un sistema que recuperó para el manejo público algo que fue duramente cuestionado. Y que una de las cosas que se han hecho en estos últimos años, por ejemplo, es incorporar a 2.400.000 ciudadanos y ciudadanas que no tenían aportes para recibir jubilación, pero tenían derecho. El oficialismo también habla de lo mucho que han mejorado los jubilados. La verdad es que es una opinión que tiene el oficialismo y que no tienen los jubilados. Desde el 2003 a la fecha, la jubilación mínima aumentó el 497% luego de estar congelada desde el año 91 hasta el 2003. Negar esas evidencias y decir que eso no se dan cuenta los jubilados es, perdónenme diputado, es faltar a la verdad. ¿Contra qué inflación me dice? Porque falta a la verdad es el INDE que es el que le da a ellos dar. Faltaba eso, faltaba. El diputado de Iglesias tiene siempre el estilo de mezclar los temas y poner todo bajo sospecha. Entonces todo queda cuestionado en esa manera de presentar las cuestiones. Porque si no, cuando tocamos un tema nos vamos para el INDE. Después hablamos del de fondo, de qué sé yo, te falta Venezuela y pusiste todo y revolvés y haces guiso como haces habitualmente. Los dos gobiernos, incluyendo el de Néstor y el de Cristina, que más han hecho en los tiempos que yo recuerdo por los jubilados, sean ahora los culpables y los que no quieren atender un reclamo que hace la oposición. Entonces resulta que como están planteadas las cosas y nosotros decimos que hay dificultades presupuestarias para atender este reclamo puntual de la oposición y mantener uno en el tiempo, entonces estamos en contra de los jubilados. Todas las cajas del Estado que les convienen... Yo no soy parte del kirchnerismo. Bueno, me alegro mucho. Como parte de un bloque que se llama... No, no, no. A mí no me corra. A mí no me corra. Nosotros tenemos una trayectoria, la podemos mostrar, tenemos una actuación, la podemos mostrar, entonces no me corra. Yo también. Yo tengo el orgullo de formar parte de un espacio que se proclama autónomo, lo cual no quiere decir en contra. Bueno, entonces ustedes confunden la independencia con la cuestión de que para ser independiente hay que estar en contra. No, 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 no. No tiene ni una sola referencia a de dónde van a salir los fondos para llevar adelante las propuestas que ellos tienen. Pero, ¿cuál es la propuesta del acuerdo cívico para conseguir el dinero y llegar a ese 82%? El dinero está. El 82% móvil para los jubilados. La plata está. Lo que no está es la voluntad. La oposición está yendo adelante con un proyecto que el gobierno está criticando. Está claro que hay una actitud de dignidad, de respeto a la dignidad de las personas enorme. Porque si haga por todo el mundo se lo robarían también. Porque si haga por todo el mundo se lo robarían también. Se lo robarían también. No hay nada más justo que ocuparse de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y más cuando uno ve, insisto, que se derrocha la plata todos los días. Carlos Menem. Y un reconstructor del país. Un reconstructor del país. Ocuparse de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y más cuando uno ve que se derrocha la plata todos los días. No tienen ni una sola referencia a de dónde van a salir los fondos para llevar adelante las propuestas que ellos tienen. La verdad, no tiene por qué extrañarnos. Es lo mismo que hacían cuando administraban. De esa manera fundieron el país. ¡Gracias! 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 Gracias.